Cuando se montan en el helicóptero un bombazo Para tirarle los dos a la vez y lo explotamos Ya que Yo se de eso En el helicóptero ahí, ya que se monten, escóndate, escóndate, bájate, 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 bájate Prepárate Acuéstate, 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 acuéstate Para tirarle los dos a la vez me ha convertido en el número 2 Totalmente ¿Qué pasa con el otro 2? ¿Qué pasa con los soldados? ¡Ah! ¡Una! ¡Es bueno por segundo! ¡Tíralo, tíralo! ¡Qué cabrón! ¡Embush! ¡Embush! ¿Quién? ¿Quién? ¿Nani? ¿Qué ha pasado? ¡Qué duro cabrón! Cabrón, nos partimos ¿Nani? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Modafucka! ¡Nani! ¡Está muriendo con ti gracias con ti gasolina! Cabrón, no sé ni su madre ¡Está insomando! ¡Eso fue bien satisfactorio! Todo agravado